As-salamu alaykum. La historia del día de hoy es muy bonita. Habla acerca de un sacrificio que hizo un hijo por su padre. El título de nuestra historia es El valiente hijo. Antiguamente había muchos bandidos que solían apostarse cerca de los caminos y cuando pasaban los viajeros los robaban y a veces los secuestraban para después venderlos como esclavos. Un día un grupo de salteadores capturó un anciano. El jefe de los bandidos le dijo, si no quieres que te vendamos como esclavo, tendrás que traernos 100 monedas de oro. Solo así quedarás libre. El anciano escribió una carta a su familia en la que les decía, sé que no tienen dinero suficiente como para comprar mi libertad. Les escribo esta carta con el único objetivo de que sepan lo que me ha sucedido. El anciano tenía un valiente y noble hijo que al leer la carta que había escrito su padre se fue a donde estaban los bandidos y les dijo, estimados señores, sé que no van a liberar a mi padre si no es a cambio de un rescate. Por eso les pido que lo liberen. Sin embargo, es evidente que debido a su edad y mala salud no logren venderlo a un buen precio. En cambio, si me venden a mí, que soy joven y fuerte, tendrán mucho más dinero. A los bandidos les gustó mucho la oferta, pero le dijeron que no podían tomar ninguna decisión sin antes consultar con su jefe. El jefe no podría creer lo que estaba oyendo. Se quedó mirando un instante con admiración a aquel valiente muchacho y le dijo, así que por lo que veo todavía quedan valientes hijos en el mundo. ¡Maravilloso! Daría mi vida por tener un hijo como tú. No tienes que sacrificarte. Tu audaz gesto lo ha salvado. Tú y tu padre quedarán libres. El anciano y su valiente hijo volvieron a casa llenos de contento por el final feliz con el que había acabado aquella tragedia y trágica aventura. Esta historia debería hacernos recordar el siguiente hadith de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que dice, Un hijo no puede pagar a su padre todo lo que ha hecho por él, excepto si enterándose de que ha sido vendido como esclavo, lo compre y lo libere. La yazzi waladun walidan, illa an yajidahu mamlukan, fayashtarihu fayatikahu. Rawahu muslim.